Bueno, nosotros en verdad queríamos contarles que Lula ya tiene sus prótesis, que hace más o menos dos semanas que viajamos y las pudimos traer. Está en medio del proceso todavía porque no tiene recubrimientos, todo porque ahora viene todo en 3D, pero bueno, lo bueno es que Lula ya empezó a sus actividades, a su rutina, a su vida diaria que teníamos hace mucho tiempo cortada. Bueno, la vemos muy linda como siempre y la vemos muy bien, así que contanos un poquito el resultado de toda la movida solidaria que se hizo y de los bonos. En verdad muy bien, porque habíamos llegado a juntar lo que era para hacer primero la seña, después al resto paramos porque ahí teníamos lanzado los bonos antes, porque IOMA está por responder, en verdad llegamos allá, está la orden de provisión, pero bueno, todavía no hay respuesta si hacen al reintegro, calculamos que lo que devuelve a la mutual se ha utilizado para lo que es rehabilitación. Los bonos ya se sortearon, se sortearon en él, a los dos días que era el sorteo, creo que fue el primero, sí, no, era el 28 de febrero y se rifó el primero de marzo, más o menos. Que después le pasamos bien los numeritos que se habían sorteados, ya fueron entregados, pero todo bien, por suerte dio un buen resultado y pudimos llegar a lo que necesitábamos, hacer la seña para poder empezar a verlas y bueno, ahora ya la tenemos presente a la gorda con sus prótesis. Bueno, contanos, Jessy, ahora cuáles son los pasos a seguir. Y ahora empezamos con todo lo que es rehabilitación, empezó con equitación criolla el fin de semana en APAS, que eso es lo que la ayuda, la estimula en el tema de todo lo que es músculo, de columna, ya que el caballo tiene la misma caminata que nosotros. Empezó todo lo que es kinesiología, sufonoedrióloga, bueno, y ahora empezamos con la rehabilitación, aunque es en Buenos Aires. Así que eso, más o menos la semana que viene, vamos a tener bien, porque va a empezar su rehabilitación, todo lo que es estudios completos, lo que es todo estructural del cuerpo, lo que es amputación. Así que, en verdad, para poder estructurar de vuelta lo que ya bastante astrofía le quedó, lo que es columna, lo que es músculo y el tema de los discos de la columna, que es lo que bastante complicado estábamos. Bueno, ¿y en qué instancia está ahora el tema de la columna, los discos? Sabemos que uno dice columna y ella se asusta, ¿no? ¿Cómo ella evolucionó? ¿En qué le va a servir todo esto de la nueva prótesis? Y empezó a mejorar la marcha, porque ella no tenía la caminata nuestra, ella no lo podía hacer, tiene buena marcha ahora, mejorando, porque en verdad la postura es otra, ya está alta, larga, se puede equilibrar, tiene equilibrio en el cuerpo. Aparte de eso, ya puede caminar mejor, puede hasta correr con las prótesis nuevas. Tiene rodilla, que es lo importante para el tema del desarrollo de ella actualmente, lo que es colegio, lo que es para hacer gimnasia, para lo que es movilidad continua. Y en verdad las prótesis nuevas le cambian la vida otra vez, totalmente, 100%. Muy bien, Jessy, la verdad las felicitamos por todo el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte, pero mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias a todos ustedes, porque en verdad nos acompañaron, nos apoyaron desde el primer momento. Estuvieron acá, haciendo el apoyo para seguir con la lucha que teníamos. Vamos a seguir, porque el idioma en verdad se sigue con la lucha continua, pero en verdad queremos agradecer a mucho a la gente, porque si no hubiese sido por la gente no estaríamos acá. Luisana seguiría sin prótesis, seguiría mal caminando, seguiría con mala postura, y terminaría peor el tema de lo que es todo su par. Muchas gracias a todos. Gracias.